Natalia Natalia Siempre lo digo yo ¿Dónde estás? French ¿Cuál es tu shock? ¿Cuál es tu shock? ¿Ustedes hacen una visión? Hay cosas que hacen. ¿Dónde estás visitando Barcelon? ¿Estas visitando Barcelon? ¿Has visitado sich en Barcelona? ¿Perdón? No es... ¿Cómo se dice? ¿Holiday? 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 ¿En español? ¿En español? Es un regalo Es un regalo Es un regalo Oh, present Es un regalo Es un regalo Es un regalo ¿Cuánto te dice? ¿Cuánto es pléchum? ¿Cuánto éste? ¿Enstrámen? ¡Aquario! ¿Enstrámen? ¿Enstrámen? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.